Y bueno, estamos de regreso, señoras y señores, y estamos en la piscina, porque creo que se viene una competencia de fuerza. Bonita la fuerza y bonito, no sé qué bonito el promo, la verdad que se le eriza a uno los pelitos, ¿verdad? Pero bueno, señor la voz, mire qué falta me hace, cuénteme con qué seguimos. Mi querida Paula, nos vamos rápidamente a jugar Coacción. Coacción, una competencia donde los combatientes necesitan mucha, pero mucha fuerza. Bueno, vemos a los chicos, entonces ellos decidieron quiénes iban a ser parejita en esta competencia. Cada quien se mata con su propia mano, entonces. Pues sí, así, así tal cual. Cada quien se mata con su propia mano, por parte del equipo naranja tenemos a H, por parte del equipo azul está el matador. Segunda vez que se chocan estos combatientes, vamos a ver si tiene mejor suerte Kevin Mora en esta competencia. A ver si tiene mejor suerte fuera de la piscina que dentro de la piscina. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Contemos entonces en tres, dos, uno, combate. Y empiezan a jalar la cadena, ambos combatientes tienen que llevar la cadena afuera. Y el que empieza con la ventaja es H, pero Kevin Mora... No se bañan al agua ahora sí, se empiezan a resbalar el uno al otro lado, tiene un poquito de ventaja el equipo naranja y empieza a jalar. Solo se fue preparado, estamos poniendo a Kevin, que ahorita está tratando de pasar la llanta del otro lado. Está oponiendo la fuerza. H se va a ir al agua, se va a ir Kevin. Empieza a jalar Kevin. Se le está yendo a H. Es una nada lo que va soltando en este momento. Tiene toda la fuerza el equipo. ¡Épale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, H? Ahí. Ya no logró y este duelo se lo va a llevar el señor Kevin Morán. Ve, Kevin, ve que sí se puede. ¿Dónde está la motivación? Ahí estaba. Ahí estaba, perdida en la piscina. Ya la encontró. Chillon, hombre. Chillon, derrinchudo el tío. Ahí está. Pasada azul. La llanta, Kevin Morán. Ahí tenemos la repetición. Donde podemos ver dónde caen, se suben, pero la competencia... Bueno, se las lleva el equipo azul. Y ahora son las chicas las que van a jugar. Suseli y Norma Piqueta. Vamos a ver si Suseli le gana a Norma. ¿Quién tendrá mayor fuerza en este momento? Se preparan las chicas. Recuerden que no se pueden caer. Pero tienen que estar de pie. Eso lo complica. Yo he nacido de ellas primero porque ahí ya está resbaloso. Ya cayó agua por ahí. Pero bueno. Bueno. Sugerencia. Arrancamos. ¿Listos, chicas? Dos. Uno. Combate. ¡Ay, ya! Combate. Arrancamos este duelo entre Suseli y Norma Piqueta. Está dándole con mucha fuerza, Norma. Ya se lleva la llanta. Pero Suseli, por poquito. ¡Ay, ay, ay! ¿Al agua? Vamos Suseli, de pie. En este momento tiene toda la ventaja Norma. Aún a nada de meterla en la piscina. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. La fuerza de Norma está a punto de llevarse la llanta de su lado. Arriba, Norma. Arriba Suseli. Tienen que pararse. Las dos están en el suelo. Tienen que ceder. Arriba. Arriba. Uy, uy, uy. ¿Ya la tomó? ¿Ya? ¿Ya no pasó? ¿Qué pasó aquí? No entendí. Ya no vamos. Ya tomó. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Fue muy rápido. Claro. Solo la colocó, hombre. No sabíamos. Pero el señor la voz, sí, tío. Ahí estamos viendo la repetición. Vemos la repetición donde las chicas estaban dándole con toda la fuerza y resbalándose porque obviamente ya es complicado mantenerse de pie. Bueno, señor, la voz de quién fue esta pasada. Algo está analizando, algo está analizando. Debe estar revisando si topó o no topó la llanta. Yo, la verdad, ni cuenta me di, pero... No, yo creo que sí, tocó la llanta. Pararon, sí, porque yo estaba viendo para el otro lado, entonces vamos a ver si lo... Pero bueno, vamos a ver cuál es la decisión final del señor la voz. ¿Qué dice el señor la voz? Pasada. Azul. Pasada azul. Así es. Ok, reclama al equipo naranja. Vamos a ver. ¿Pueden reclamar en este momento o cuando termine? La señorita Norma no debió usar tenis. Estamos en piscina. Ah. Si alguna vez lo usaron anteriormente, no me importa. Pero en piscina ya se les habló que es sin zapatos. Ok. Bueno, ahí están entonces las reglas claras. Si ya lo habían dicho, pues nada que hacer. Uno a uno. Esto pone la competencia más interesante. Va a quedar en las manos. Ah, no, dos ceros del equipo azul. Ajá, dos, 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 dos. Perdón, perdón, perdón. Bueno, ya no lo pone tan emocionante. Vamos. En tres. Dos. Uno. Ay, otra vez. Combate. Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver si Toro Loco demuestra que tiene la fuerza de la cual está hablando, de la cual viene hablando semanas. Tenemos a Brandon Monroy por el otro lado. Tenemos una competencia bastante interesante. Uy. Empieza a galar Toro Loco. Brandon también pone su fuerza. En este momento ahora sí se cae el equipo azul. Vamos a ver si logra mantenerse el equipo naranja jalando a una nada de tener a una persona en la piscina. De pie. Uy, 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 uy. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero jale, jale. ¿Qué pasa? Sí, Castilla. Casi regala la competencia, Toro. Casi regala y la está poniendo interesante. Brandon se va a llevar. Vaya sorpresa. Vaya sorpresa la que estamos viendo en este momento. Un duelo de titanes. Ninguno de los dos quiere ceder. Va para el clavo azul. Ay, 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 ay. A nada de topar. Uy, 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 uy. Uy, le cuesta a Brandon. ¿Pero qué pasa? ¿Pero por qué suelta la cadena? Uy, uy, uy. Ya topó. Ok, toca ahora sí el neumático. ¡Qué intenso! A ver, a ver, a ver, aquí hay cosas que analizar. Pasaron muchas cosas. No sé si vieron la intensidad del capitán por parte del equipo azul. ¿Y por qué Toro Loco soltó la cadena de la nada? Pues no sé. Se le tuvo que haber resbalado porque al inicio también vi como que se había resbalado de otro lado. Pero saber. Bueno, señor Lavoz, ¿de quién es esta pasada? Pasada azul. ¿Tres azules? Tres azules. Nada al naranja. Vamos a ver si la señorita Pataki es la diferencia. Por el otro lado está Natalie Ramirez que le va muy bien en competencias de fuerza. Bueno, vamos a ver, dijo el ciego y nunca vio. Vamos entonces, chicas, listas y preparadas. Se sale de la piscina. Vamos. Ahí está. ¿Listos? En tres. Dos. Estoy esperando que salga. Uno. Combate. Y arrancamos este duelo entre Natalie Ramirez y la señorita Jenny Pacha. Aquí viro a Jenny más veloz con la cadena y eso le puede costar la competencia a Natalie. Natalie ya logró agarrar la cadena, empieza el forcejeo de las chicas. ¿Será que Natalie va a lograrla? Tiene mucha distancia el equipo naranja ahorita. Jenny quiere llevarse aunque sea esta victoria. Ahora sí gala con toda su fuerza Jenny Pataki que parece que no tiene expresión. Su rostro lo tiene casi dominado. Mientras que Natalie hace lo posible por regresar ese neumático. Lo regresa y se la pone difícil. Se la pone difícil al equipo naranja. ¿Qué pasa de Natalie? ¿Cómo lo estás haciendo? De pie, Natalie. Natalie de pie. Suelta la cadena también y se enoja la combatiente. Y de esa manera Natalie Ramirez logra colocar la llave. Toca neumático y ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejaron la competencia? Porque está sentada. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. ¡Uy! ¡Uy! Se puso, ¿qué hora es? Esta hora es la hora picante, ¿no? Y ahorita, ahorita se puso. Jenny, ahora sí, dígamelo todo, dígamelo, dígamelo. Está por ahí alegando el capitán que porque tiene la competencia. Es obvio que ella está agachada, yo estoy parada. ¿Y quién se cansa? ¡Cállate! ¡Cállate! Si yo, yo me canso porque estoy parada jalando. Ella está agachada, bien, toma. Muy bien, gracias. Ah, se dejó una competencia y le quitaron puntos. ¡Oh! Ay, yo todo lo vi con mis propios ojos y yo no sé qué opinar en esto. La verdad que el señor de la voz tiene una complicación acá. ¡Uy! 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 Bueno, pero se abandona o no se abandona la competencia. Ahí tenía toda la espada. Señorita Jenny. ¡Dígalo! ¿Por qué no termina la competencia? A ver si el amigo del micrófono me ayuda un momentito para la respuesta de Jenny Pataki. ¿Por qué no terminar la competencia? Está bien enojarse, frustrarse, pero hay que terminar lo que se dice. Señorita Jenny. Y no es la única porque también Toro Loco antes de que llegara al lado azul ya había soltado la cadena. Bueno, pueden ver ahí que se me tapó la cadena y ya. Bueno, pues ya. Se me tapó la cadena, lo siento. ¿Y usted decide cuándo termina la competencia o soy yo? Claro que no, claro que no. Pero ¿para qué quería que aguantara y que no caiga el agua? No, o sea, se me tapó y ya pues. ¡Yay! ¡Qué complicado! Vamos a ver entonces, a buscar esa repetición para ver qué pasa. Si en efecto ella se le zafa, ¿verdad? La cadena como dice. O si tuvo un pequeño desliz de temperamento y en este momento decide no seguir compitiendo. Estamos buscando la repetición porque a producción no se le escapa nada, nada, nada. ¡Ay, qué miedo! La verdad que yo no sé tampoco qué hubiera hecho porque ahí tenemos la repetición. ¡Jala que jala! ¡Apa, chicas! Ahí se cae Jenny Bataki, sube otra vez, empieza a jalar. Está jalando la cadena. ¡Ay, ay, ay! Señor, la voz. ¿Se resbala o no se resbala? Se lo pregunto a usted, señorita Jenny. ¿Se resbala o lo suelta? ¡Dime resbalo! Pero todo depende de los ojos con que se mira, diría por ahí, ¿verdad? De perspectivas, diría. ¡Claro! Pero cuando viene ella y se agacha y no dice nada, ¿verdad? Sigan la competencia, sigan jugando más. ¡Eso, vamos! ¿Se agachó usted sí o no? Sí, se me resbaló. ¿Se agachó? No, a la casa es así como estoy ahorita, así como ella estaba. Pero yo me agachó un poquito y me levanté otra vez porque así el juego, no, o no está así el juego. Señor, la voz, dígame usted. El equipo azul tiene esta pasada y el equipo naranja en el acumulado pierde 2.500 puntos. ¡Oh, my God! ¡Combate! ¡Uy, uy, 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 uy! 2.500 puntos menos y, señor, la voz, ¿cómo queda esta competencia? ¡Ya esto para mí y para mi equipo ya es costumbre tuya eso! ¡Uy! ¿Puedo hablar, señor, la voz? ¡Ah! No, yo solo quiero decir que, o sea, está bien pelear las competencias, pelearse por puntos y todo, pero en otras ocasiones han nominado y han castigado a combatientes. Ella es una gran cobarde porque no dice las cosas en el micrófono y desde aquí le está gritando señor, la voz, ya sabemos que usted es azul, acéptelo. El micrófono no lo dice, pero a sus espaldas sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, todas las noches es así! ¡Feliz día complicada! ¡Viene buena noche! ¡Cumpleaños, pastel, nominación! ¿Qué es costumbre para usted, señorita Jenny? ¿Perdón? Para el equipo naranja, según lo que dijo. ¿Qué dice? ¿Qué es costumbre para usted? Que siempre cuando alguien se equivoca o alguien deja algo, sí, vamos a darle punto menos al equipo naranja. Entonces, para mí y para la gente en casa ya es costumbre, o sea, es como que ya no nos hace efecto eso. ¿Ya no le hace efecto? No. ¿Segura? Segura. Ok, vamos a ver si esto le hace efecto ahora. ¿Me va a nominar? No lo voy a aceptar. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! No, tráiganme los poporopos porque esto se puso intenso. ¡Ay, señora! Veamos los dos lados de la moneda. ¡Oh! ¡Se retira Jenny Pataki! ¡No, hombre! Pero es la segunda vez en esta noche que alguien se va. No lo acepta, no lo tolera. ¡Uy, uy, uy! Yo no quiero la camisa, dice. No vi nada. Jenny, Jenny, ¿qué pasó? No, solo la gente en casa. Muchas gracias por todo su cariño, por todo su apoyo, pero de verdad que a veces, a veces canta mucha injusticia. Y lo siento mucho a todo corazón. No me quería ir de esta manera, pero hasta ahora vamos a llegar hasta aquí. No, se retira Jenny Pataki y aquí empieza Super Ratón a aplaudirle y a decirle buenas... ¿Qué pasa? ¡No, hombre, chicos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué? Una noche que parecía más tranquila a lo normal. Se pone complicada. La noche de las victorias la llevaba el equipo naranja y por una competencia Jenny Pataki se retira de combate. Bueno, de repente sería bueno analizar los dos puntos de la moneda y ver los videos. Vimos el lado de naranja, pero también estaba más que seguro que sí, efectivamente, del otro lado, pues, estaba sentada y por eso molestó a Jenny Pataki. ¿Se le resbalara o no? Pues no sabemos. ¿De quién es esta competencia? Coacción es de color azul. Y así el equipo azul celebra la segunda victoria a la noche. Vamos 3 a 2 en el global. Noche intensa. Y ahora el equipo naranja con problemas. Jenny Pataki se retira del set, se retira aparentemente del proyecto de combate.